Pasarnos a las plataformas digitales en esta ocasión con Paramount Plus nos tiene también una grandiosa noticia la próxima película original del servicio que llegará el mayo, el 5 de mayo, este film es la primera película en español protagonizada y dirigida por Manolo Cardona y de qué habla, bueno uno para morir se centra en siete personas que despiertan en una mansión secuestradas para formar parte de un juego mortal a medida que el reloj avanza para sobrevivir los siete participantes deben elegir a uno para morir y el elegido tendrá que estar de acuerdo en 60 minutos los secretos más oscuros saldrán a la luz y descubrirán que a todos los une un oscuro pasado en la búsqueda de la respuesta de quien morirá por el resto cada uno empezará a justificar su vida por encima de los demás y entraremos en un universo de intrigas, desconfianzas e iremos conociendo a cada uno de los personajes en su parte más íntima qué interesante y la pregunta sobre todo, ¿no? el ser humano hasta dónde es capaz para sobrevivir ante una situación en este caso imagínense, secuestrados en una mansión y ir descartando a cada uno para poder sobrevivir una exclusiva de Paramount Plus regresamos he hecho cosas en la vida de las que no estoy orgulloso algo nos están ocultando claro que no están diciendo la primera estupidez que se les ocurra como saben todos nosotros estos ocópatas ¿de qué hablan? a mí también me gustaría saber si nos van a matar prefiero morirme con el estómago lleno un millón de dólares si aceptas morir entonces vamos a morir todos y se